que los Sagrados Corazones unidos de Jesús y de María colmen sus corazones con ese mismo ardor con el que vivió y hoy de manera muy particular vive en el cielo nuestra querida Santa Margarita María. Se me ha pedido compartir con ustedes el corazón de Jesús presente en los altares. Es cierto que en la revelación primera que tuvo Santa Margarita en la fiesta del apóstol San Juan el 27 de diciembre no fue una casualidad. Podríamos hablar de una providencia divina que dispuso que esta que sería el instrumento para propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Quería de alguna manera unir el misterio del Sagrado Corazón eucarístico en lo que nos narra el Evangelio de San Juan capítulo 19 sobre el corazón traspasado, ese corazón que atraería a todos hacia él, como nos dice la Escritura. Por lo cual creo que es oportuno que en este momento revisemos o meditemos a la luz de la Escritura lo que para mí en el Evangelio de Juan constituye toda una verdadera enseñanza del misterio eucarístico. pudiéramos afirmar que el Evangelio de San Juan es eminentemente una reflexión de la Eucaristía, del misterio del corazón traspasado. Porque la misma introducción nos dice que de su plenitud ese océano de misericordia que se desbordó de su corazón hemos recibido nosotros y seguimos recibiendo gracia sobre gracia. Por eso me permito introducir la reflexión con la misma Sagrada Escritura en el capítulo 6 que eminentemente está basado sobre este discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Voy a iniciar desde el versículo 32 y siguiente. Jesús les respondió en verdad, en verdad les digo no fue Moisés quien les dio pan del cielo es mi Padre el que le da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús yo soy el pan de vida el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá sed pero ya se los he dicho me han visto y no creen todo lo que me dé el Padre vendrá a mí y al que venga a mí no lo echaré fuera porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado y esta es la voluntad del que me ha enviado que no pierda nada de lo que él me ha dado sino que lo resucite el último día porque esta es la voluntad de mi Padre que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna y que yo le resucite el último día palabra del Señor el texto continúa pero creo que con esto tenemos bastante como para introducir hasta donde nuestro Señor quiere no digo quiso sino que quiere que comprendamos que la relación de él como pan de vida y obviamente ya está hablando de la Eucaristía es que el que no come este pan no vivirá pero el que coma de este pan vivirá para siempre ciertamente en la liturgia nuestra católica tenemos esas dos metas que hacen posible la recepción eucarística que es la mesa de la palabra lo que escuchamos porque Jesús es la palabra encarnada pero también la palabra que se hace comida es decir él es el alimento el alimento que nos da la vida eterna y claro que él sabía que había venido a ser víctima ofrenda y altar al mismo tiempo como víctima como sacerdote que se ofrece él mismo y que en el altar se va a inmolar pero lo hizo desde el altar de la cruz para recordarnos que lo que ocurrió en el Edén con nuestros primeros padres cuando desobedecen la voluntad de Dios y comen del fruto prohibido consecuencia que llevará al pecado y a la muerte Dios también desde ese instante establece porque en el Señor todas las cosas son presentes no hay un pasado no hay un futuro todo es presente y en este eterno presente del Padre establece también la respuesta de redención de restauración y por eso ya se prefigura en ese momento al nuevo Adán en la figura de Cristo la nueva Eva en la figura de María Santísima donde ambos van a contribuir a restaurar lo que perdieron nuestros primeros padres que fue el sentido de la trascendencia de la inmortalidad de la santidad a la que Dios desde el principio nos ha llamado por eso Juan elabora su evangelio en función de recordar este don inmerecido porque es pura gracia de Dios para nosotros de darnos la vida eterna esa vida eterna que es el comer su cuerpo el beber su sangre ustedes saben que el texto continúa y al final los judíos que le escuchaban decían ¿cómo puede este darnos a comer su propia carne? se escandalizaron y se fueron a los pocos que se quedan Jesús le pregunta ¿ustedes también quieren irse? y es cuando suele Pedro soltar la voz para decir ¿a quién iremos Señor? tú tienes palabra de vida eterna eso quiere decir que no debemos tener dudas de que Jesús se nos dio todo en su cuerpo sangre alma y divinidad pero que se simboliza o se representa de una manera palpable en su corazón como le mostrará posteriormente a Margarita entonces queridos hermanos y hermanas es importante que tengamos bien claro hasta dónde es ese amor yo suelo llamarlo el loco amor del Señor y por eso dije al inicio que no fue una casualidad en el plan de Dios de este primer discípulo que estuvo al pie de la cruz cuando nuestro Señor da su último aliento de vida y lo entrega a la madre todo está cumplido y después de haber fallecido su corazón es traspasado y de este corazón abierto brotó sangre y agua y Juan que escribe el evangelio le hará escrito él cumple con esta promesa el que lo vio da testimonio y sabe que su testimonio es verdadero todo esto para que en el tiempo oportuno porque tenía que pasar varios siglos aunque ya varios santos también de la iglesia tanta brígida tanta catalina entre otros San Agustín nos hablaban también de este corazón amoroso del Señor pero no había como una especie de mayor clarificación del corazón que no se trata solamente del órgano claro que el órgano representa o simboliza el amor pero es toda la persona de Cristo cuando dice yo te amo con todo mi corazón es una manera de decir con todo mi ser con todo lo que soy con todo lo que tengo así Margarita también nos da pista después vamos a poder comprender que no hay una diferencia en hablar del corazón de Jesús y de la Eucaristía en estos últimos tiempos y gracias a Santa Margarita porque y también a Santa Faustina Cogualca que nos van introduciendo por las mismas revelaciones que van recibiendo de Jesús a entender que hablar de la Eucaristía es hablar del corazón de Jesús y hablar del corazón de Jesús es hablar de la Eucaristía quisiera retomar alguno de los textos que yo sé que ustedes ya conocen sobre Santa Margarita y el sacramento del amor ella deja dicho sin el santísimo sacramento y sin la cruz yo no podría vivir estas palabras de Santa Margarita María muestran las claras a las claras el puesto central de la Eucaristía en su vida de cristiana y cristiana consagrada desde su primera comunión a la edad de seis años ella se da cuenta de la importancia de la presencia real de Jesús en nuestras iglesias en su lógica infantil ella creía que Dios estaba más presente en la iglesia que en otras partes porque le habían enseñado según su poca capacidad que Jesucristo Dios y hombre reside realmente en cuerpo en alma en el santísimo sacramento del altar creía esta verdad de manera sencilla y se complacía en la sola presencia de aquel que de entonces tomaba posesión de su inocente corazón es verdad que en el siglo diecisiete se acumulaba poco y se adoraba mucho ella comienza a hacer oración las oraciones vocales se le vuelven insoportables cuando se encuentra delante del santísimo sacramento yo había pasado allí día y noche entera sin comer ni beber y sin saber lo que hacía sino consumiéndome en su presencia como un sirio ardiente para darle amor por amor una de las razones que la movieron a abrazar la vida religiosa fue su deseo de poder comulgar y adorar y mayor alegría lo deja escrito al dejar este mundo fue el de pensar que yo iba a comulgar con frecuencia ya que solo se me permitía de vez en cuando si yo me hubiera sentido el ser más feliz del mundo si lo hubiera podido hacer a menudo y pasar las noches sola delante del santísimo sacramento y en las vísperas de la comunión me sentía abismada en un silencio tan profundo que no podía hablar sino haciéndome violencia por la grandeza de la acción que iba a realizar y cuando la había llevado a cabo no hubiera querido ni comer ni beber ni ver ni hablar tan grandes eran el consuelo y la paz que sentía obviamente una gracia que el cielo le concede esta fe en la eucaristía se va a profundizar en este sacramento Jesús nos amó hasta el extremo hay que tener conciencia de la grandeza del don y de la ternura de aquel que se nos da en alimento salvífico uno de sus de mis suplicios lo deja también escrito más fuerte tenía lugar cuando este divino corazón se me representaba con esta palabra tengo sed pero de una sed tan ardiente de ser amado de los hombres en el santísimo sacramento que dicha sed me consume y no encuentro a nadie que se esfuerce según mi deseo en calmarla respondiendo de alguna manera a mi amor Jesús ha puesto en mí un deseo tan grande de amarlo que me parece que todo lo que veo debería ser cambiado en la llama de su puro amor y es para mí un martirio pensar que él es allí amado tan poco y que hay tantas almas que rechazan su puro amor dejándolo en el olvido y en el desprecio si al menos yo lo amara mi corazón sería aliviado por su dolor también deja escrito amemos pues a este único amor de nuestra alma ya que él nos amó el primero y nos sigue amando con ese ardor que lo consume continuamente en el santísimo sacramento como ven como ella tiene muy claro la unión del corazón de Jesús y que se hace visible para ella en la eucaristía la eucaristía se convierte desde entonces en el sacramento de amor deja también escrito se dirige usted a mí en la santa octava de la fiesta de este divino amor que reposa en nuestros altares que sólo nos predica el amor y nos quiere con mal de amor a fin de que por él mismo le podamos ofrecer todo el amor que espera de nosotros amor fuerte que no se deja abatir amor que ame sin mezcla y sin interés amor crucificado que no tenga alegría sino en el sufrimiento para asemejarse a su amado amor de preferencia de olvido de sí y de abandono de sí para dejar actuar al amado para dejar que él corte queme aniquile en nosotros todo lo que le desagrade siguiéndolo a ciegas sin detenernos a mirar ni a reflexionar sobre nosotros mismos para ver lo que hacemos cómo ha de prepararse el corazón para llegar a ser el templo del señor el amor se vuelve delicadeza disponibilidad y también reparación sigue escribiendo a pesar de ese ardiente deseo que me consumía mi divino maestro me hacía ver mi indignidad para enojarlo en mi corazón lo cual no dejaba de ser una pena menor que la que me movía a acercarme a él y el otro deseo me hacía olvidar mi interés para no tener más que aquello de la gloria de mi señor que me hacía anhelar más bien fuera yo maltratara mil veces a los pies de Lucifer antes que servirle de templo en el que él fuera deshonrado luego de haberlo recibido en mi corazón me dijo he aquí la llaga de mi costado para que sea tu morada actual y perpetua es ahí donde podrás conservar la túnica de la inocencia con la que he revestido tu alma a fin de que delante adelante vivas de la vida de un hombre Dios también deja escrito ruégale a su bondad que él me convierta a tu santo amor en esta gran fiesta del santísimo sacramento de amor que es todo mi placer mi devoción y mi delicia y no debemos escatimar nada para honrarlo allí tratando en esta santa octava de reparar mediante nuestros homenajes y adoraciones las injurias que él recibe tanto de los infieles como de los malos cristianos este deseo de permanecer constantemente en presencia del señor presente en el santísimo sacramento se expresa en margarita maría por medio de oraciones que acompañan toda la acción del día como todo mi consuelo se encontraba en el santísimo sacramento allí pasaba yo todo el tiempo que me quedaba libre nuestro señor me presionaba de manera tan fuerte para que fuera a encontrarlo allí que cuando me resistía él me ponía en un estado que me sería difícil de explicar por los dolores que yo sentía los cuales no eran menos al permanecer con él cuando la obediencia me requería en otra parte sentía yo una pena tan grande como si me hubieran arrancado el corazón al salir de la oración yo decía oh Jesús mío al no poder permanecer en tu presencia preferiría morir que separarme de ti por el pecado ven conmigo para santificar todo lo que yo hara ya que todo es para ti deja también escrito cierto día en el deseo de recibir nuestro señor me atormentaba le dije enséñame aquello que tú quieras que te diga solo esta palabra Dios mío mi único y mi todo tú lo eres todo para mí y yo soy toda de ti ella te protegerán contra toda clase de tentación y replanzarán todos los actos que tú quieras hacer y te servirán de preparación en tus acciones la acción de gracia de Margarita María no lleva a pensar con todo ella puede estimularnos a no escatimar nada acerca del tiempo del silencio que ha de seguir a la sagrada comunión mi Dios me concede un deseo tan grande de la sagrada comunión que nada es capaz de darme una alegría tan sensible como este pan de amor después de la reflexión del cual permanezco como anonadada delante de Dios algo que me dura más o menos ocho minutos durante los cuales todo mi interior se encuentra en un silencio profundo para escuchar la voz de quien es la alegría de mi alma por su disponibilidad y su espíritu de servicio en el momento de la encarnación María es presentada como modelo de la comunión para la sagrada comunión me es preciso pedir las disposiciones que ella tenía en el momento de la encarnación tratando de entrar allí lo más que me sea posible por su intercesión diciendo con ella he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra la adoración eucarística tiene un puesto importante en la vida de Margarita María la aparición del sagrado corazón de Jesús rodeado de serafines es una invitación a la adoración perpetua al mismo tiempo que a la asociación con los ángeles estos espíritus bienaventurados me invitaron a que me uniera a ellos para alabar a este amable corazón yo no me atreví a hacerlo pero ellos me dijeron que había venido para asociarse conmigo a fin de darle un continuo homenaje de amor de adoración y de alabanza y que ellos me reemplazarían delante del santísimo sacramento con el fin de que yo lo pudiera amar continuamente por su medio y que por otra parte ellos participarían en mi amor doliente así como yo gozaría en su persona al final de su vida Margarita María no deseará otra ocupación sino la de consumirse en presencia del santísimo sacramento mi mayor consuelo sería el de verme en el olvido y el desprecio de las criaturas con el fin de tener más tiempo de consumirme en presencia del santísimo sacramento el cual es de tal manera el centro de mi corazón que él no encuentre que él no encuentra descanso sino allí donde lo sienta continuamente y solo fui hecha para esto finalmente releamos este pasaje de la carta al padre en el que a través de su estima por el sacerdocio Margarita María presta su amor ardiente por la eucaristía de quien los sacerdotes son ministros oh que feliz va a ser usted al participar todos los días de este divino sacramento de tener a este Dios de amor entre sus manos y de alojarlo en su corazón no voy a envidiarle sino este solo bien y el de consumirme como un sirio ardiente en su santa presencia en todos los momentos de vida que me quede sin otro motivo sino el de consumirme al honrarlo y reconocer la caridad ardiente que él nos manifiesta en este admirable sacramento en donde su amor se mantiene cautivo hasta la consumación de los siglos como ven mis queridas hermanas ustedes sé que conocen todos estos textos pero es importante que resaltemos que para ella no había ningún problema de entender que el sagrado corazón es la eucaristía y que la eucaristía es el sagrado corazón por eso en estos tiempos que nos está tocando vivir el señor ha ido dando a la iglesia otros instrumentos que siguiendo la escuela que podríamos llamar así de los corazones de Jesús y de María de la que Margarita María es una gran iniciadora se va a ir profundizando en la iglesia yo quisiera compartirles porque quizás ustedes también ya han oído hablar de la beata concepción armida una laica que tuvo nueve hijos fundadora de cinco obras apostoladas en la iglesia y que hace poco fue beatificada porque ella también siguiendo a Santa Margarita pero obviamente inspirada por el señor nos da una docencia de Jesús a nosotros los sacerdotes porque este libro originalmente que han salido ya muchas ediciones el último sacerdote de Cristo quiero compartir un pasaje donde ella o el señor le habla de Margarita pero también de ese corazón que él desea que nosotros no dejemos de amar y como dije dedicado particularmente a los sacerdotes así como Margarita tenía bueno no es que envidio pero tenía ese convencimiento de que nosotros los sacerdotes tenemos este privilegio y por eso hay que orar tanto por los sacerdotes porque Satanás si hay actualmente los más tentados y los más afectados en su vida ministerial son las almas conservadas particularmente los sacerdotes porque el demonio sabe que Jesús está verdaderamente en la Eucaristía y ya el señor nos había dicho que la virgen en Fátima a la Eucaristía también se le da menos importancia y la oración reparadora oh Dios yo creo adoro espero los amo pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no aman en este libro quiero leer un pasaje que yo sé que le va a gustar mucho a ustedes queridas hermanas y que aparece en la página 211 ha llegado el tiempo de hacer brillar la divinidad de mi corazón escribe Conchita otro punto en el que mis sacerdotes deben hacer hincapié en sus predicaciones y trato con los fieles y que deja mucho que desear fíjense esto fue escrito hace más de 80 años deja mucho que desear es el de hacer pasar a las almas de mi santa humanidad a la divinidad que hay en mí y que y que forma precisamente al Dios hombre quiero hacer familiar esta doctrina y comprensible si se predica en su hermosa aunque sublime sencillez no tengo que entrar en detalle de lo que ustedes también están informadas de la irreverencia y el trato con que Jesús en muchos lugares en su presencia real en el santísimo sacramento sigo leyendo multitudes enteras de almas se detienen solo en mi santa humanidad sin pensar siquiera en la divinidad que la acompaña y que la en Dios es cierto que solo por mi Jesucristo se pasa al padre y aún más que es indispensable pasar por mi humanidad para llegar a él más que indispensable pero para pero pasar digo no quedarse en la carne sino pasar al Espíritu Santo no quedarse en lo humano sin pasar a lo divino esto quita mucha gloria a la trinidad y millares de almas concluyen su vida sin haberse fijado más que en mi hombre sin conocer en mi al Dios hombre si acaso muy someramente saben que soy Dios hombre pero sin adorar a la divinidad a Dios en mi yo vine a la tierra precisamente para traer al hombre a lo divino y me hice hombre para que adoraran en mí al Dios hombre no al hombre solo a quien no se debe adorar con mi vida de niño tan tierna y delicada y con mi pasión y muerte tan afrentosa y tan dolorosa viene a mover los corazones a enamorarlo de mí pero no para que se queden en mí humano repito sino yo hombre como acuaducto para llegar a la divinidad inseparable de mi humanidad aún en mi corazón todo amor no debe adorarse el corazón de carne sino a la divinidad que lo posee las obras de la cruz vinieron al mundo para completar también este matiz o viso en el que la mayor parte de las almas no piensan y muchas hasta desconocen mi corazón de carne con Santa Margarita quiso tocar los sentidos diré lo sensible de la humanidad manifestando con esta entraña la más noble del hombre el amor y las obras de la cruz muy oportunamente enviadas a la tierra tienen que enseñar más hondamente más intensamente amar a ese mi corazón en todas sus propiedades el amor humano pero derivado del amor divino a enseñar a las almas lo íntimo de lo íntimo de ese mi corazón de amor sus dolores internos uno a uno sus dolores divinizados y salvadores en mi corazón solo sus latidos su forma es lo que tiene el hombre es lo humano aunque divinizado pero sus dolores redentores son divinos sus internas penas por la ingratitud humana son divinas su vergüenza ante el Padre celestial al querer cubrir a la humanidad culpable son divinas sus ansias sus penas por ser ofendida y despeciada la dignidad son divinas sus dolores morales y místicos en las misas sufriendo lo más delicado e íntimo por los malos indignos e indiferentes sacerdotes son divinas y precisamente son mis dolores salvadores por lo que están unidos en mí con la divinidad del Dios hombre del hombre Dios solo por eso salvé al mundo y abrí el cielo con la redención de un Dios hombre pues como decía las obras de la cruz vienen a hacer brillar la divinidad de mi corazón por eso vienen a hacer amar más y más al verbo hecho carne elevar a las almas a que vean en mí en cualquier paso de mi vida lo divino conjuntas mis dos naturalezas en una unión hipostática vienen esa obra a desarrollar en toda plenitud el conocimiento interno de mi corazón no solamente enseñar al mundo las insignias con que se presentó sino el valor de esas insignias su fondo divino y humano y para hacer pasar a las almas de lo material a lo espiritual de lo natural a lo sobrenatural de lo humano a lo divino hay que hacer ver que el crucifijo no solo representa a un hombre clavado en la cruz sino que en él se busque y adore también lo divino que hay en él hay que manifestar a las almas repito el fondo interno de los dolores de mi corazón sus insondables abismos de amargura esa cruz que llevo en su fondo desde el instante de la encarnación y que lo martirizó ocultamente toda la vida es necesario que amen las almas a Dios pero en espíritu y en verdad ahondando en ese mar sin fondo del espíritu santo en mi adorado en mi adorando a la divinidad la materia del hombre tiende a lo material y de ahí la idolatría por eso yo vine a tomar carne en María para que atraída a las almas por lo material pasara al espiritual no es conocido en toda su fibra mi corazón en tantos siglos transcurridos hay en él regiones ignoradas por los hombres tesoros escondidos y un manantial de amor divino y humano jamás agotado mis sacerdotes transformados en mi conocerán en toda su extensión las intimidades dolorosas y tiernas de ese mi corazón divino para darlas a gustar a las almas no fue la cruz del calvario la que más me martirizó sino la cruz de mis internos dolores que deben dar a conocer mis sacerdotes que se me entienda que se me estudie que se me comprenda que se ame en mí más la divinidad que a mi humanidad que el mundo separa y que están indisolublemente unidas entonces se me amará en espíritu y en verdad a Dios en mí Dios hombre a Dios espíritu a Dios verdad a Dios luz y a la divinidad en tres personas divinas todo esto les toca hacer a los sacerdotes que si se transforman en mí lo bañarán claridades divinas conocimientos ocultos hoy a sus ojos abismo de luz cuya claridad esplendente llevarán a cabo mi voluntad antes de ir concluyendo esta reflexión es importante que también tengamos en cuenta que el Señor desea ser adorado ser amado pero como ustedes acaban de escuchar no hay una dicotomía el Señor que es el gran pedagogo nos dio primero el misterio que leemos en el Evangelio el corazón traspasado en sangre y agua pero este misterio es insondable en una parte la humanidad pero la humanidad que oculta lo divino y es allí donde Él ha querido entonces permanecer y perpetuarse en el santísimo sacramento del altar estas cosas no pueden ser comprendidas sino a la luz del Espíritu Santo por eso hay que beber del manantial de la fuente como dijo Jesús a sus discípulos si no me voy no vendrá usted del Espíritu pero si me voy se los enviaré y Él los llevará a la verdad completa en esta hora que nos está tocando vivir estamos a la espera de un gran Pentecostés como nunca antes que el Espíritu resplandezca en los corazones y podamos tener mayor conocimiento mayor devoción mayor entrega a Jesús sacramentado creemos porque esto es lo que llamamos el triunfo del corazón doloroso e inmaculado de María que dará finalmente cabida a una era nunca antes conocida prometida en Fátima al final mi inmaculado corazón triunfará ese triunfo introduce a una era eucarística que nunca hemos vivido en la iglesia pidamos la sabiduría del Espíritu Santo y me acompañan con esta oración para completar nuestra recepción ustedes repiten conmigo Espíritu Santo la oración perfecta y absoluta de todo mi ser digna de ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones mi director mi luz mi guía mi fuerza y el amor de mi corazón yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones Espíritu Santo transformame con María y en María en Cristo Jesús para gloria del Padre y salvación del mundo amén amén gracias hermanas por invitarme por invitarme a compartir con ustedes hubiéramos querido tener la presencia física pero ya por compromiso previo no he podido pero que la reflexión haya llegado a sus corazones que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén no he podido Gracias.